Una mujer fue intervenida por hurtar productos de otra, aprovechando que se encontraba dormida mientras vendía en el interior de la Plaza Bonamarca al promediar las 10 y 20 de la noche. Las cámaras de videovigilancia registraron a un grupo de cinco sujetos en una actitud sospechosa por las inmediaciones de la Plaza Bonamarca, donde uno de ellos se acerca sigilosamente a la señora quien expende sus productos en la plaza al percatarse que la señora se habría quedado dormida. Sustraen lentamente los productos para luego esconderlo y sentarse con sus cómplices como si no hubiera pasado nada. La mujer al darse cuenta del hurto, la reclama y esos sujetos no le prestan atención, además de faltarle el respeto. Las cámaras de videovigilancia pudo visualizar que una señora estaba vendiendo sus productos en el Parque Guamanmarca y cuatro sujetos al momento le hurtaron lo que es sus productos. Llegamos al lugar de los hechos, donde los cuatro sujetos se pusieron malcriados, pero hicimos devolver lo hurtado. La señora quedando muy agradecida, nos retiramos del lugar. Tras un perímetro digital, los sospechosos fueron visualizados, sentados en las banquetas de la plaza. Tras ser alertados por el centro de monitoreo, los agentes de Huancayo intervinieron a los sospechosos, quienes negaron en identificarse y se pusieron agresivos con los agentes, devolviendo minutos después lo hurtado.